Acústico Chia Tocando en vivo Full Chamba en C&A.TV ¡Bravo! Muchas gracias Queremos dedicar esta canción a Violeta que es una hermosa parca Esto se llama Mortal Mortal, ¿de dónde te tiras? Y yo acá sentado pensando en qué dirá el mundo Mortal, ¿de dónde te tiras? Y yo acá sentado pensando en qué dirá el mundo Dijero no va No quieras llegar Tienes que hacerlo muy lento Dijero no va Vamos a llegar No me pidas el cielo Mortal, ¿de dónde te tiras? Y yo acá sentado pensando en qué dirá el mundo Mortal, ¿de dónde te tiras? Y yo acá sentado pensando en qué dirá el mundo Mortal, ¿de dónde te tiras? Y yo acá sentado pensando en qué dirá el mundo ¿De dónde te tiras? Y yo acá sentado pensando en qué dirá el mundo Mortal, ¿de dónde te tiras? Y yo acá sentado pensando en qué dirá el mundo Mortal, ¿de dónde te tiras? Y yo acá sentado pensando en qué dirá el mundo ¿Qué te tiras? ¿Qué te tiras? ¿Qué te tiras? Y yo acá sentado pensando en qué dirá el mundo Mortale, ¿de dónde te tiras? ¿Qué dirá el mundo? Mortale, ¿de dónde te tiras? A ver, C-I-E-H Mortale, ¿de dónde te tiras? ¿Qué dirá el mundo? Mortale, ¿de dónde te tiras? ¿Qué dirá el mundo? ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Full chamba en la casa, hermano! ¡Un aplauso fuerte, yeah! ¡Full chamba en la casa, chicos, gracias a todos ustedes, eh! Oigan, hermanos, hay una página oficial donde pueden checar toda la música de Full Chamba que es 5, 4, 3, 2 Fullchamba.bancam.com Fullchamba.bancam.com, yeah, yeah Cualquier cosa Google, ¿no? Y nos manejamos mucho por Facebook y Twitter, obviamente, estamos ahí en las redes sociales Instagram, estamos en todos lados, amigo Instagram, Facebook, acá... Estamos por sacar un fanzine también de Fullchamba Pinterest, Ask Me, por todos lados, Whatsapp Vamos a sacar un anime Un Vine, anime, ahí está, arroba Fullchamba, men Fullchamba, men Que difícil hacerlo en espejo A ver, ¿cómo sería? Fullchamba, men Muy bien, eso, muy bien, hermano Y no solo son dos, eh Son cuatro, nada más que los otros dos Se quedaban acá en la party Claro, no es cierto No pudieron venir Oigan, les presentamos a continuación También el video que tenemos ahí Y por ahí tenemos...